Hoy estoy de aventura en África, casi nada, en el delta de Locamango y me voy a mover por él en un mocorro, que es eso de ahí. Primera operación, cargar los mocorros. Como podéis ver, los de este mocorro tienen una responsabilidad tremenda, son los que llevan la cerveza y el vino, como os hundáis un mato, ni se os ocurra lo último. El Locamango es un río con muy mala suerte. Nace en Angola y después de recorrer más de mil kilómetros y atravesar parte de Namibia, al entrar en Botswana tropieza con el desierto del Kalahari, no puede atravesarlo y muere desangrado en sus arenas. Pero antes de desaparecer forma este increíble delta de interior y es uno de los últimos paraísos virgen hacia el planeta. ¿Cuál es el menú hoy? Pasta, ensalada y debajo hay algo de eso. ¡Chis! ¡Chis! De todas formas, lo más impactante del delta de Locamango es la fauna salvaje. Es impresionante, peligrosísima, pero impresionante. Acabamos de encontrar una familia de hipopótamos. Cuidado, silencio. Voy a ver si me puedo acercar. ¡Aaah! Son hipopótamos de todo a cien. Anda, idos por ahí. Está empezando a caer la tarde y hemos salido otra vez a buscar animales. A mediodía hace un sol de justicia, un calor que te mueres. Es ahora solo se mueven los humanos, los más tontos. Pero ahora cuando empieza a caer el sol, salen los animales a beber agua. Vamos a ver si los encontramos. Y ahora acabamos de descubrir un grupo de cienares. Allí están. Un macho y cinco o seis sembras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y este es ahora el momento mágico, el momento final, el atardecer sobre el Ocabango.